Música Me gusta el museo porque he hecho una meteorita y he podido coger las pichobolas y he tocado el meteorito con los ojos concentrados y mi cumpleaños y he visto plantas y me gustó todo muchísimo A mí lo que más me gustó del Muna es la sala de las mariposas porque te demuestra que no tienes que viajar que no tienes que irte al fin del mundo para ver unas mariposas tan bonitas Pavela mojándolas con la bandera y mis amigos Y una de las cosas que más me gusta y que nunca me las he perdido son las acampadas Yo he ido allí durante muchos años y me ha encantado siempre Música A mí lo que más me gusta del museo son las momias, el calamar gigante y los juegos y las actividades muy divertidas que se hacen Sería un meteorito de verdad El museo es muy bonito para mí porque ahí podemos aprender muchas cosas y además podemos jugar También puedes ir a las excursiones Los mejores recuerdos que tengo del Muna son todos los amigos y buenos momentos que he pasado allí Así que ya sabes, visita los museos Música 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 Música